La Secretaría de Salud Municipal reporta una nueva persona fallecida por COVID-19 en el Magdalena Medio, al igual que la disminución de casos activos en Sonzón. No obstante que las cifras de contagios y muertes por el COVID-19 han bajado en los últimos días, la ocupación de camas de cuidados intensivos no ha bajado su alta ocupación. Donde los principales hospitales nos daban la ocupación de unidades de cuidados intensivos y el día viernes solo teníamos seis camas en el departamento de Antioquia. Es decir que la complicación continúa. Y no así las cosas en el municipio de Sonzón, pues también tienen complicaciones. Vemos que hay como un leve sostenimiento dentro de los contagios. Hemos tenido unos picos, vuelve y baja. En este momento tenemos dos personas en unidades de cuidados intensivos y reportamos, como usted lo acaba de manifestar, reportamos otro fallecido en el corregimiento de la Adanta. Es una persona relativamente joven, 42 años, sin ninguna comorbilidad. Era una persona del comercio de esta región. Desafortunadamente se contagió con el COVID-19 y no soportó la batalla. Llevaba más de dos semanas en unidades de cuidados intensivos y falleció. Por otra parte, se han realizado varias tomas de muestras en búsqueda activa a distintos funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad en general. Hemos realizado entonces tomas de muestras esta semana. El día miércoles se realizaron 32 muestras. El día viernes también se tomó una importante muestra en los servidores de la Administración Municipal enfocado a todas las personas que prestan el servicio y que tienen que atender personas. En este caso, se tomó la muestra a todos los jefes de dependencia y de despacho, a los secretarios de despacho, al señor alcalde, y estamos a la espera de resultados para ver de qué manera está fluyendo, de qué manera está circulando el COVID también en el área de la Alcaldía Municipal de Sonzón. Hoy tenemos 19 casos activos en el municipio de Sonzón, de los cuales tres pertenecen al corregimiento de la ANTA y 16 a la cabecera municipal. Casos recuperados de 531 y personas fallecidas. Con el reporte que damos, tenemos 21 personas ya fallecidas en el municipio de Sonzón a causa de las complicaciones por el COVID-19. A la fecha, 535 personas se han recuperado en Sonzón, tras resultar infectados con el virus.